El municipio de Arauca, zona contigua al río Arauca, donde al parecer fueron trasladados hacia territorio venezolano. Es de anotar que en la rápida reacción por parte de las autoridades fue ubicada la camioneta donde fueron transportadas estas personas. Inmediatamente se recolectaron los elementos materiales de prueba donde nos indica que efectivamente estas personas fueron trasladadas hacia territorio venezolano. El día de ayer en horas de la noche fue liberada la persona Miguel Orlando Guerrero. Ya nuestras unidades de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se encuentran realizando las labores investigativas correspondientes para dar con el esclarecimiento de este hecho. Todas las capacidades de inteligencia y de investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación están puestas para que este caso sea resuelta en el menor tiempo posible. Bueno, todo parece indicar, de acuerdo a los elementos materiales de prueba que se recolectaron en el lugar de los hechos, que se trataría del Grupo Armado Organizado Residual de las FARC. Este grupo delinque en esta zona y es aparentemente el grupo que cometió este hecho delictivo. Bueno, estamos tratando de establecer con la Fiscalía General de la Nación para determinar cuál es la situación que rodea este caso y poderlo esclarecer en el menor tiempo posible. Muchas gracias. ¿Cómo poder trabajar, coronel, a pesar de tenerse el dato de que haya sido trasladado a territorio vecino para poder regresarnos a la libertad? Bueno, la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación siguen trabajando para poder llevar a estas personas a la libertad y obviamente haciendo las coordinaciones correspondientes para poder, en el menor tiempo posible, poder esclarecer este hecho y colocar a los responsables ante las autoridades competentes.